Un hombre falleció en la Cruz Verde Villas de Guadalupe tras haber recibido una descarga eléctrica. Fue la comisaria de seguridad de Zapopan la que informó que un hombre de 45 años de edad se encontraba realizando una instalación eléctrica en casa de su hija cuando recibió la descarga. Uno de sus hijos lo trasladó a la Cruz Verde mencionada, ubicada sobre la carretera a Saltillo y Casiano Torres, en la colonia Villas de Guadalupe. En el punto personal de servicios médicos intentó reanimarlo, pero no tuvieron éxito, por lo que el hombre lamentablemente perdió la vida. Personal del Ministerio Público tomó parte del caso y el servicio médico forense levantó el cuerpo para llevarlo a sus instalaciones.